Bienvenidos al Devocional Aguas Vivas. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes 1 Corintios 7, versículo 23. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Recuerda que nosotros fuimos comprados por un precio muy alto a través del Señor Jesucristo. Su sangre fue pagada para que tú y yo fuéramos libres. No nos hagamos esclavos de las corrientes de este mundo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.